Pucha, che, se me murió un cactus y suculenta. Soy lo menos de lo menos. Tranqui, no es tu culpa. Ahora te tiro un par de tips. Igual es cactus y septiembre. No se dice cactus, septiembre. Ah, igual, tiene su simpatía. Que cada cual diga lo que quiera. Se dice que si se te muere un cactus o lo menos porque son plantas fáciles. Y depende, todo depende. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Si vos vivís en un departamento con mucha humedad, poca luz, te va a ser difícil. En cambio, si vivís con sol, un lugar más seco son fáciles. Eso es lo que requiere. La clave es mucha luz. Acá le faltó luz y se empezó a estirar. Ambiente lo más seco posible y un buen drenaje. Con un sustrato adecuado para cactus y suculentas. El agua tiene que entrar y salir bastante fácil. Si se estanca... Es preferible dejar que se seque bien y regar. Dejar que se seque bien y regar. Dato ñoño, las espinas son hojas modificadas que justamente sufrieron esta adaptación para perder menos agua por transpiración. Nos vemos en la próxima. Chau. Y Benji Gregory. Chau. Gracias por ver el video